Divorcio incausado se refiere a que actualmente la ley, ya en el Código Civil, ya no te requiere ninguna causa para divorciarte. Con que una de las partes vaya y lo solicite, se presenta la demanda correspondiente, se le notifica a la otra parte y en cuanto la otra parte conteste, haga valer su derecho para contestar la demanda, el juez resuelve una sentencia en la que pueden quedar resueltos todos los puntos del divorcio. Ya no es como antes, antes se requería que se probara alguna causa y sin esa causa no se podía proceder al divorcio, ahora no. Ahora es muy diferente y mucho más rápido. Bueno, pero para solicitar el divorcio hemos notado mucha incidencia de mujeres jóvenes. Estamos hablando de los 17 años, inclusive 18, 19, 20 hasta los 24, 25 son las mujeres que mayormente se acercan a solicitar el divorcio. Ya personas mayores, hablando de 50 años, de 40, 50 años, claro que han ido, pero es más la incidencia de mujeres jóvenes, mucha más.